Con vestido de noche y traje de baño, desfilaron las más de 80 aspirantes a la corona de Miss Universo 2023, compitiendo en las preliminares del certamen, siendo las latinoamericanas las más aplaudidas por el público. La competencia, que arrancó con la presentación de cada una de las delegadas, tuvo como escenario el gimnasio nacional José Adolfo Pineda en la capital de El Salvador ante cientos de espectadores. El público se volcó a respaldar a las candidatas latinoamericanas, especialmente a la local Isabela García Manso, y también dieron su apoyo con aplausos y gritos a la representante de Nepal Jane Garrett, que se ha ganado la simpatía de los salvadoreños por su postura a favor del body positive. En esta jornada también destacó la participación de las representantes transgénero de Portugal y Países Bajos. Tras el desfile con vestido de noche, se anunciaron a las 10 semifinalistas de plata de voz para el cambio, de las que se seleccionará a tres ganadoras en la gala final de Miss Universo, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre.